Ahí está grabando Me enamoro más cada vez que eres tú Me hablas después de la luz Canta perra, canta Ay, 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 ay Es cuando todo el tiempo Me descontrola, me acelera Todo, todo explota Todo, todo en mi cabeza Es cuando todo, todo Me descontrola, me acelera Todo, todo Ay, 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 ay En mi cabeza